¡Suscríbete al canal! El segundo gol de Macubri con la camiseta del Deportivo Madryn. Se moría el partido, 42 minutos del segundo tiempo. Y Leandro Domini, ley del ex para el Mojarra, que lo festejaba con toda a pesar de su pasado en Deportivo Madryn. Y es que era un gol muy importante para Independiente que se ponía uno a uno. Hasta este momento estaban los dos empatados en puntos en la lucha por el descenso. Pero a los 49 minutos en la última del partido de cabeza, Facundo Vega le dio una gran victoria al equipo. De Luis Murúa. Nos vamos a General Daniel Serri, allá en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Porque otros que se jugaba también una gran chance para sumar de a tres. Y poder escapar de a poco a lo que es el descenso, a lo que van a ser los futuros torneos amateurs regionales del Consejo Federal. Era San Sinena que recibía a Chipolete y Río Negro. Un Chipolete que necesitaba los tres puntos también para recuperarse. En la primera del ataque para el conjunto rojiblanco, Bruno Nasta a los 33. Marcaba la apertura del marcador, segundo gol en el campeonato para el ex delantero de Achirense. De esta forma Nasta abría el marcador para San Sinena y los de Serri empezaban a ilusionarse con quedarse con los tres puntos y también estar en la pelea por clasificarse a la próxima ronda. Pero Chipolete, uno de los equipos que empezaba siendo candidato allá cuando arrancó el campeonato, empataba. Jonathan Morán, con este cabezazo al segundo palo, ponía su tercer gol, su tercer grito de gol en la presente temporada. Y así, abrazándose con el banco de suplentes, el partido volvía a estar en tablas, volvía a estar empardado y quedaba para cualquiera de los dos. Ya en el segundo tiempo, a los 35 faltaba poco, grosero error de la defensa de Chipolete y después una mano de Medina. Esteban Nacier, el árbitro del encuentro, no duda, marca penal. Nuevamente vemos, se tira con todo el cuerpo al piso Medina. Y Nacier que estaba cerca de la jugada, iba a convalidar la pena máxima. Juan Pablo Sheffer, le rompe el arco a Matías Alacia y ponía el 2 a 1 parcial. Un partido que nos iba a entregar demasiadas emociones en los últimos minutos. Sheffer de esta forma marcaba su séptimo gol, uno de los goleadores de San Senena. Alacia que la quiere parar, le queda muy larga, viene Curuchet, le roba la pelota y con el arco libre. Ya se jugaban 42, el hombre que fue refuerzo al principio de temporada, que recién ahora se fue encontrando con su físico y con el gol, ya que marcó el primer gol en este torneo federal A para Christian Curuchet. Un toque suave, Curuchet nuevamente parecía que se escapaba, se repetía el gol, pero Alacia salió con todo, se lo llevó puesto y vio la tarjeta roja. Final, gran victoria de San Senena, 3 a 1. El puntero de la rivalidad 1 es San Senena con 10 puntos, lo sigue Río Dabia que estuvo libre esta fecha con 8 puntos, Deportivo Madryn también suma 8. Como siempre, gran marco de público en las heras donde Huracán, el local enfrentaba a Gutiérrez, el otro equipo mendocino, Joan Junkos para Gutiérrez abría el marcador a los 7 minutos, fea, feo error de Gonzalo Gómez, la pelota pica, se le escapa de entre las manos y se mete junto al palo, pero vamos a tener mucho más, Junkos su sexto gol en la presente temporada, otro que también se le escapa a la pelota a Luciano Ferreira, y el empate del autador Surachi para Huracán, primer gol de Surachi en el campeonato, se le escapó la pelota también a Ferreira que no quiso ser menos que Gómez, 1 a 1, igualmente el empate le sirve a Huracán para seguir como líder. Fue también empate pero sin goles en Villa Krause entre Unión y el botellero, Deportivo Maipú, la primera acción del partido, gran reacción de Jonathan Criado, el arquero local que le sacaba esta chance a los mendocinos, sería el turno ahora para Unión de Villa Krause de atacar, pero se luciría Damián Tello, el arquero visitante, quedaría una acción más para repasar en este resumen, en un partido que terminó sin goles, porque nuevamente Jonathan Criado se encargaría de que no se pueda abrir el score en la noche San Juanina. Vamos a ver el choque de Catamarqueños, el reclamo de Aconquija que siguen sin poder cobrar, tercera categoría del fútbol argentino, estamos hablando, y los jugadores que aún no han visto un peso en gran parte del campeonato. El gol de San Lorenzo, Augusto Ávila, 43 de la segunda parte, un gol realmente que lo grita y mucho la gente de San Lorenzo, porque tres puntos importantísimos para salir del fondo, para sumar, para engrosar el promedio, y ahora estamos a punto de ver una de las polémicas que nos dejó esta fecha de Federal a Rodrigo Rivero, que indica que hubo una simulación por parte de Juárez, fue Tisera quien lo derribó en el área, nuevamente la repetición, toda la gente de Aconquija que pidió penal, se vio un tirón en la manga, se le fueron al humo los jugadores de Aconquija a Rivero, fue expulsado finalmente Juárez, Aconquija se hunde en el descenso. Posiciones de la revalida B, Huracán, Las Heras y Deportivo Maipú, los punteros con 10, los sigue Gutiérrez con 7. Viajamos a Entre Ríos, Gimnasia y Esgrima recibía Atlético de Paraná en el duelo de equipos de la misma provincia, pero era la visita, quien arrancaba con todos los 43 ya de la primera parte, Nicolás Ledesma, décimo gol en la presente temporada para Ledesma, Paraná que está sumando mucho en esta revalida, pensando en engrosar el promedio, abrió el marcador, La Luna, entre Riana como testigo de este partido, jugado bien en hora de la noche, se ponía 2 a 0 Paraná, el gol de Machado, primer gol en el campeonato, iban 4 minutos de la segunda parte, y el partido prácticamente liquidado para el conjunto Albi Rojo, la pelota que queda bollando en el área, y Machado tiene que empujarla para darle la tranquilidad a los de Paraná, que ya sobre los 9 minutos de la segunda parte, liquidaba por completo el partido, Pablo Lencioni, 3 a 0 parcial era para Atlético, que no solo suma para salir de abajo, sino también queda poco, se acomoda en lo que es pelear, por ingresar en la última fase de la revalida, ya de cara a los play-offs finales. Penal para gimnasia y esgrima de Concepción del Uruguay, Luciano Leguizamón, remate fino, al medio, un sutil toque a la red por parte de Leguizamón, Correa que iba para el otro palo, y nuevamente se estaba por poner más emocionante del partido, porque Carlos Córdoba sancionaba el penal, caía Leguizamón, nuevamente iba a disparar en este caso más fuerte, pero Correa que adivinaba el palo, entre Correa y el palo, evitan la caída de un partido que se podría haber puesto 3 a 2, pero el final fue 3 a 1 para Paraná. En pergamino, Dula High empató 1 a 1 ante defensores de pronunciamiento, que arrancó ganando el partido con este gol de Nahuel Valenzuela, los 37 minutos del primer tiempo, tras la pelota parada es el segundo gol que convierte Valenzuela en lo que va del torneo. Adrián Franklin daría penal para Dula High de pergamino, vemos la repetición, la pelota que efectivamente pega en el brazo del defensor, pero hubo intencionalidad para Franklin sí, y por eso pitó el penal, Horacio Martínez se encargaría de convertirlo en gol, y así llegar a su décimo grito en el torneo sobre el final del primer tiempo, 1 a 1 en pergamino. En Santa Fe, Esportivo de las parejas como local, venció 2 a 1 a Libertad de Sunchales, Facundo Fabelio, abría el marcador de cabeza para el conjunto de las parejas, tercer gol en el campeonato, había marcado en la fecha pasada. El parcial 2 a 0, realmente un golazo de Diego Méndez, primero en este torneo, las parejas que de a poco se va acomodando también, luchando por clasificar a la última parte del torneo, Libertad que de a poco se hunde en el descenso, Matías Zbrum va a marcar de penal, ya que Nahuel Viñas veía la mano del defensor, el brazo estaba pegado al cuerpo prácticamente, pero Viñas sancionó penal, Zbrum marcaba segundo gol en el campeonato, las parejas ganó 2 a 1. Posiciones de la revalidad, sea Atlético Paraná lidera con 12, lo sigue Esportivo las parejas con 10. En la última de las zonas por el Federal A, Sapla en Jujuy recibió a Mandillú el empate sin goles, Mandillú sigue invicto, y de esta forma suma y suma, tratando de salir de las posiciones del descenso, Sapla sigue en la pelea por clasificarse. Y en Formosa un gran partido jugaron Esportivo Patria y San Jorge de Tucumán, empezó ganando el conjunto local, con un gol de Franco Turus a los 13 minutos del primer tiempo, tras este córner desde el sector izquierdo, se ponía en ventaja Esportivo Patria, que necesitaba imperiosamente los 3 puntos, muy buena definición de José María Di Felipe, que convierte de esta manera su tercer gol en el campeonato, de emboquillada sobre Maximiliano Flores, Patria se ponía 2 a 0, y lo dicho, parecía que se llevaba una victoria importantísima, pero se despertó San Jorge en el segundo tiempo, a los 15 minutos, Jorge Zambrana con su octava conquista en el torneo, descontaba para los tucumanos, que soñaban con empatar el partido, y lo harían finalmente sobre el final, a los 46 minutos, César Montiglio, cuarta conquista, golazo, tremendo derechazo, de tres dedos para poner el 2 a 2 final, San Jorge se lleva un gran punto a Tucumán, Otro que cayó como local, y que se hunde también en las posiciones, es Guaraní Antonio Franco, la goleada 4-1 de Antoniana, que a los 3 minutos tenía este verdadero golazo, remate de media distancia del colombiano Johnny Angulo, que venía de marcar en la fecha pasada, pero iba a seguir el ataque, y sobre el final de la primera parte, Lucas Acosta, en el tercer gol en esta temporada, ponía el 2 a 0 parcial, terminando la primera parte, ya sobre la segunda, la reacción, por parte de Guaraní, a través de Diego Caballero, que marca su quinto gol, en el campeonato, una pelota parada, el cabezazo de Caballero, que apareció solito, también, de pelota parada, extendería las diferencias, de Antoniana, Agustín Bellone, que aparecía solo, daba el puntazo, y la pelota, que se mete junto al palo, Matías Gola, que no llega a cachetearla, y el partido, que estaba 3 a 1, ya sobre el final, a los 41, nuevamente Johnny Angulo, quinto gol en el campeonato, tres goles, en dos partidos, para el colombiano, que se despertó, y que le da tres puntos importantes, a Antoniana, para no perder el tren, de la clasificación, las posiciones, de la revalida, de San Jorge de Tucumán, lidera con 11, Juventud, Antoniana de Salta, tiene 10, en el descenso, los que están descendiendo, por ser últimos en Susana, Independiente de Neuquén, Uniona con Quija, Guaraní, Antonio Franco, y Libertades Unchales, en promedios generales, sería Unión, Villa Krause, Deportivo, Mandillú de Corrientes, Patria de Formosa, y Gutiérrez de Mendoza, los que estarían perdiendo, la categoría, los goleadores, Luis Silva, sigue siendo el máximo artillero, con 13 tantos, lo sigue Pablo Palacios, Albarenga, con 11.